estamos con un vídeo más aquí en a los chapí así como que no hola amigos hola amigos hola amigos ¿qué te pasa Dairi? ¿por qué también así me da de caída el día de hoy? es que andamos nada, yo no estoy de caída nomás aquí estoy repesada en el carro porque no, lo que pasa es que me comí la mandarina y como que me revolvió el estómago ¿de náusea? ajá pero vos no sos de náusea en la carretera ah no, por eso le digo que fue la mandarina es cierto sí, porque hay gente que solo se sube un carro y así a las tripas como la María ay, ni me recordé ese momento que pasó en mi vida pero sin embargo siempre fue, ¿ah? ¿ya? ah, siempre fue no, lo que pasa es que cuando cuando fuimos de la capital ¿dónde empezó? pero no sé, pero pero cuando me dice Adriana, mira la María está vomitando y toda la fe y la Adriana está viendo como no le dieron ganas a ella pues a Adriana no es así no es así no es así hay personas que mira a uno y se hubiera visto así como la otra la otra que estaba ahí hasta se duele así como yo cuando voy del camino largo y voy en bus así me prefiero dormir mejor pero ahora es lo más de una vez se quita su zapato ah, sí, porque va a ir con chancla sí, una vez con chancla pero que aquí a nadie le da náusea, ¿ah? no, yo creo que no a nadie a mí es poco es poco ajá cuando están parando el carro y después le jalan paran y jalan ahí no se me da náusea es cierto mayormente en este que se hace uno cuando le mete cambio o sea, él dijo yo que donde sí daría a mí así subirse en un barco uno porque ese barco hace así, ¿ve? Roma, usted ya se subió en un barco así de esos grandotes barco barco, barco, Roma no le da náusea los barcos no dan náusea los que dan náusea son las lanchas porque los barcos lo que hacen nomás es que son más estables o sea, cuando vas en el agua solo se siente así, ¿ve? pero eso no da náusea no, eso no no, ni eso el que da náusea es la lancha y las mini lanchas ok porque eso baja o sea, sí, ya se y se agorotea mucho la cabeza y uno siente que se explota el cerebro Jesús algo bonito el que no está acostumbrado pues el que está acostumbrado o sea, claro usted no le da náusea nada no mira, pues, ahorita vamos a ir allá porque el que no conoce aquí es la Luchi la Daylin y la Katy ella no conoce y a la Marta la Cecilia ay, padre lo dijo aquí y lo dijo al revés lo dijo al revés ¿usted ya? lo dijo al revés no al revés lo dijo al revés este, por favor este, los nuevos que van a, que van a llegar acá así como ellas pues las nuevas ahí se bajan por las gradas porque si ellos quieren bajarse así por allá es muy peligroso nosotros no vamos a bajar entonces nosotros las viejas las viejas se pueden quedar aquí esperando a que no nos vengamos de bañar ay, no, Roma es pecado como se escuchaban las nuevas y las viejas ay, no, qué pecado entonces, este Marta va a agarrar una piscina la más honda la voy a agarrar y se la lleva y me la traigo la que está allá la de mi patito este, este Karina Karina ella, este ahí está este de pano sabón mala onda con Karina ¿cómo se llama lo que hay allá? lo verde ¿ah? el perro el perro Ati, vas al perro va a ser la ensalada ahí hay perro hasta el perro aperteja número uno aperteja número dos el agua se puede tomar si ustedes quieren pueden tomar agua no hay problema de esta piscina de la otra piscina que está allá ¿cómo se llama? ahí no pueden tomar agua porque este es natural ¿y natural? esto es natural es 100% esto ¿puedo decir nomás que se puede tomar? ¿cuál? no le sacas ¿este agua se puede tomar? porque es de nacimiento este agua pero aquí solo tierra el agua que no se puede tomar es el SSB que lleva ahí ve este no tiene energía es agua muerta pero esta no trae microbios no se va muy bien ahora chequera un microscopio vamos a ver si no ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué? con una cámara aceptada ¿un microscopio? un microscopio ¿cómo es? ¿microscopio? sí yo pensé que telescopio me iba a decir ¿algo si hizo ma? ¿el telescopio? ¿algo si dijo? ¿algo si dijo? porque la patada sabe que es microscopio y telescopio pregúntenla a cualquiera ¿qué es microscopio? ¿el microscopio? ¿el microscopio? ¿el microscopio es...? espere, espere yo sé, Miguel pregúntenme a ella Karina ¿qué es un microscopio? un microscopio es algo que se mira bueno, es una camarita a través de esa camarita se miran los los bichos como microbios ajá, los microbios como insectos pequeños es como insectos pequeños ¿lo que tiene el agua? ¿el agua pura? ¿y el telescopio? ¿el telescopio es...? ¿la luna de la luna? ¿se pueden ver las estrellas? sí, las estrellas ajá o sea, que cuando te dicen te voy a bajar la luna hacia tu estrella te da un telescopio entonces exacto mira pues el microscopio la misma palabra lo dice micro microbios microscopios entonces se utiliza para ver el más mínimo gérmenes que produce o que tiene cualquier cosa o sea que tengo microscopios aquí mira por ejemplo por ejemplo ¿cómo se llama este? ¿te ayudo? ¿qué es lo que tiene? mira bueno entonces ¿qué? ya 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 está ya Stripe así viajate jajaja es que jeje no entiende por seiia No entiendes por sella ni que le estoy diciendo así fe. Esto es pisto. Yo le dije. Así. Ahorita. A pisto, me está diciendo dame pisto porque necesito ir a comprar agua. ¡Ese es rojo! Nosotros nos hablamos con el medio también. Mire pues, a ustedes les voy a secar la lengua muda más tarde. Botella tras botella. Voy bajando. Vamos bajando. ¿Bajando o pisto? Ya lo voy a enfocar. Va a llegar a la pestaña. Pase la carina. Voy a bajar yo primero y lo voy a enfocar ahí. Ok. Las nuevas primero. Las nuevas. Yo ya llevo mis toallas. Ya viste Karina. Vamos las nuevas. Uno. ¡Uno! Ahí voy. Con permiso. Las nuevas dos. Ya sentí aquí. No le pases primero uno Miguel. Denle suave. Denle suave. Pásame. Pásame. Uy. Uy. Ya. Ya. Tremendo. Tremendo su pobre. Marta Leia. Usted da miedo. ¿Quiénes van las viagas? Nosotros. Nosotros. Nosotras. Pásame porque tienen que enfocarlas ahí. Ahí van ve. No pasen ustedes todos. no hombre pasen ustedes todos ahí no cuesta nada la subida ahí te da cuidado no se vayan a caer ahí doblan a la derecha aquí vienen las viejas de Roma las nuevas vamos bajando por aquí y las viejas vamos ahorita llegas ahí ¿qué estás viendo Marta? todo aquello perro mire Marta ¿dónde? de ese, de allá ¿cómo te gusta aquí? ay me gusta todo, está bien bonito mire el agua bien azul está ¿te vas a bañar? ¿en serio? ¿ya mujer? ¿para dónde agarramos? yo no sé ¿para allá o para acá? escoja escoja un camino muy bien ahí es para mí es arroba ¿este que pasó? roba a él roba a él con sus caitas ¿por dónde se baja por aquí o por allá? ¿segura? si tíres de ahí no le pasa nada con el caito en este no le resbalan a esos pe no le resbalan a esos no 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 ahí sí te vas a para allá aquí hay que traer tacoles se raya está abajo se padey a la puerta 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 De aquí falta como unos 10 minutos más de bajada y ya llegamos. ¿Quién se va a bañar? ¿Quién? ¿Eh? Ah, tú. ¿Carina se va a bañar? Ahí la vamos a tirar. Claro que sí. Yo no me voy a bañar, tengo que ir. ¿Por qué no? Porque me hace más rostro molestar. Después se asorea como guanita. Es cierto. ¿Quién ya se casó? Yo. ¿Quién se casaron? Va, después. Vámonos, rodamos, chicas. Qué bueno que no se morfean. Y esta es la última vuelta. Ahí todo chupadito, ¿no? Aquí hace uno buenos pies, por favor. Aquí hayas de poner un asesor mejor. Pero eso es lo bonito. Mirar todo el paisaje. A verlo para abajo. Nadie me pago. Pasaje, pasaje. Como un minuto nos tratamos de pura bajada. ¿En serio? Sí, no fue mucho. Ay, qué bonito. Va a ver que las chicas... ¿Cómo te parece esto? ¿Cómo les parece esto? Qué hermoso. Miren el paisaje para allá. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, Miguel? Nada, estoy viendo ahí cómo te miras. Buenos días, caballero. Bueno, chicas. ¿Cómo les parece? Hemos llegado. Esta cosa me atreve. Está bien chulo. Está bien chulo. Ya están guayando las chicas. Sí. Se mira bien azul. Aquí ya puede comer una vez. Vamos a ver. ¿Pero vamos allá abajo, Miguel? Allá es donde siempre hemos comido, Roma. Allá, a la parte de la piscina. Vamos. Vamos, Mata Lidia. Aquí, miren. ¿Cómo te parece este lugar, Ceci? Está bien bonito. ¿Ya había venido alguna piscina? ¿Alguna vez? Esta es para mí. Esta es la más grande. A mí la que me gusta es la de niños. ¿En serio? Digo que yo no me ojo. ¿Puedes nadar, Ceci? ¿Ah? Ella nos va a salvar a todos porque dice que sí. ¿Ah, sí? ¿Puedes nadar, Ceci? Sí, ella nos va a salvar. Ayer tende se iba a abogar la blanca. Ay, con la Katy. Recuerdo ese día cuando Chino la rescató. Yo dejo ir las aguas y luego el que quiera que nos vaya a traer abajo. Yo me recuerdo el día, el día cuando me iba a abogar de esta caja. Cuando yo me tiró de un sol. Ok. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Sí? Ay, tú. Sí.